Definitivamente esta experiencia de ir a Jason Boyce Center fue demasiado satisfactorio y en los días que estuve en posoperatorio de la cirugía jamás me aburrí porque podía ir a los lugares más hermosos que se están en Seul y realmente es una ciudad increíble para comprar para visitar templos budistas para ir de compras de beauty para ver otras cirugías plásticas realmente es increíble y se lo recomiendo a todas las chicas de latinoamérica o que quieren tener un cambio realmente en su voz realmente tienen que elegir a Jason Boyce Center un saludo